Cumbia Que tumba ya, que tumba ya, que tumba ya Allá en los cañaverales, el negro tumba la mata Allá en los cañaverales, el negro tumba la mata Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata Que tumba ya, que tumba ya Que tumba ya, que tumba ya Para Robin Repita Con el imperio de la cumbia Tumba la mata, tumba ya 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 Que tumba ya, que tumba ya Que tumba ya Ya cuando llega la tarde El negro vuelve a su casa Ya cuando llega la tarde El negro vuelve a su casa Con unos hombros cansados y con la mirada baja Tumba la mata, tumba ya, tumba la mata, tumba ya Tumba la mata, tumba ya, tumba la mata, tumba ya Que tumba ya, que tumba ya, que tumba ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.